Nueva jugada exclusiva para Loto Diaria, la cual a partir de esta semana cambiará la vida a los fieles jugadores del popular juego afortunado de Loto Nicaragua. Esta empresa cumple 10 años de llevar suerte y cumplir los sueños de las familias nicaragüenses. Este nuevo juego es un juego exclusivo de diaria con el cual usted al comprar su diaria con Multi X va a tener la chance de multiplicar su premio de diaria. Si su número cae ganador ese día en ese sorteo, su premio se multiplica por dos, por tres o por cinco veces. El lanzamiento de la nueva jugada Loto se llevó a cabo en Granada, ciudad que se ha caracterizado por ser fieles jugadores de Loto. Estamos aquí en Granada porque aquí el pueblo nos quiere, nos busca y siempre estamos cerca de ellos con nuevas jugadas, con nuevas promociones. Y esta de diaria pues decidimos hacerla aquí, estar cerca de todos nuestros jugadores, de nuestros ganadores para traerle esta emoción de la nueva diaria con Multi X. Las familias nicaragüenses se sienten agradecidas porque de esta manera se demuestra que Loto sí cumple, con sus fieles jugadores entregando los premios de manera inmediata. Muy bueno pues y gracias pues porque nos sirve a veces este dinero para unas cositas ahí que tenemos pendientes. ¿Qué te parece la oportunidad de quedar Loto para la población y ganar dinero? Bueno, para mí muy bueno este juego porque nos ayuda a veces, como le digo yo, a surtir a veces unas necesidades que tenemos. ¿Cuánto divertiste más ahorita? Sí, ¿qué ocurre más? ¿De ganarse? 900 pesos. Como parte de las diferentes iniciativas se prevé la realización de nuevos juegos que ayuden a la economía familiar de los jugadores. Para Crónica TN8, Giovanni Joel Barrera.